Bienvenidos este viernes a la sección de videoanálisis técnico y hoy vamos a fijarnos en el gráfico de Nicolás Correa, un título bastante olvidado por parte de prácticamente todos. Técnicamente lo está haciendo las mil maravillas, es un título claramente alcista, vemos como hay un impecable canal alcista desde mediados de 2013 y justo pues a finales de diciembre conseguía romper con fuerza por encima de la zona de los 4.50, 4.35, 4.50 que ahora sería la primera zona de soporte, acelerando así las subidas y ahora detenemos relativamente cerca de lo que sería la parte alta de este canal alcista por definición resistencia en el entorno de los 6.20 aproximadamente. El volumen en la subida también está apoyando, se ve un incremento superior al de semanas, días anteriores pero debemos ser cautos en este sentido porque se trata de un título muy estrecho, muy líquido. Esto lo que quiere decir es que con poco dinero podemos, si no somos capaces de poder ver e interpretar lo que es la profundidad de mercado, somos capaces de subirlo o incluso bajarlo con bastante fortaleza, con un porcentaje importante nosotros solos. Resumiendo, estamos ante un título muy interesante en el sentido de que es impecablemente alcista. Objetivo de corto plazo en la zona de los 6.20 y si fuera capaz de superarlos la zona de los 7.30 aproximadamente que son los máximos históricos que alcanzó en 1998 y en 2007. Eso es todo, muchas gracias.